El compañero habla con Carlos Arevalo, analista jurídico. Muchas gracias compañeros. El abogado y analista político Carlos Arevalo nos acompaña esta mañana. La Fiscalía y el gobierno estadounidense solicitan 30 años de prisión contra el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos El Tigre Bonilla. Él la semana anterior a través de su defensa había solicitado 10 años de prisión tomando en cuenta que tiene problemas de salud supuestamente. Abogado, ¿cómo lo ve usted esta situación? Salud al pueblo hondureño a nivel nacional e internacional. Bueno, esto es impredecible, ¿verdad? La justicia norteamericana. ¿Por qué? Porque recordemos que según el estamento federal penal ya habla y reza que cuando una persona entra en negociaciones con la Fiscalía, en este caso con la Fiscalía de Nueva York, la Fiscalía de Nueva York llega a una negociación con la persona que es acusada, firman un acuerdo. Eso queda estampado por escrito, en el cual pues la Fiscalía hace ofrecimientos que si se declara culpable la persona que es acusada y colabora, se le van a dar algunos beneficios entre ellos, condenas flexibles, de igual manera, el descargo de delitos, si es culpable por tres delitos, quitarle uno o dos delitos y todo a favor pues de la persona que se declara culpable. Hay que esperar las próximas horas que es lo que sucede porque en Estados Unidos todos los acuerdos con la Fiscalía son por escrito y si la Fiscalía no cumple, de igual manera le va a beneficiar y la defensa del Tigre Bonilla pues usará ese documento para una posible apelación o un rompimiento del acuerdo que hay de colaboración y el acuerdo que hay para él declararse culpable. Según el juzgamiento anglosajón de Estados Unidos, una persona no se va a declarar culpable solo por declararse culpable. Todo es bajo un acuerdo que es firmado por escrito, donde se satisfacen las exigencias y las peticiones, tanto de la Fiscalía como de la persona que es acusada. Le agradezco muchísimo, abogado Carlos Arevalo. Ahí está entonces su análisis sobre este caso. En los próximos días será la audiencia y el juicio en contra de esta autoridad o ex autoridad policial de Honduras. Las imágenes son de Javier López.